¿Qué onda mis rubis? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Muy bien? Bueno ahora mismo por fin subo vídeos, lo que paso es que cuando me banearon perdí las ganas de seguir porque llegar otra vez a 93 suscriptores ya iba a ser imposible, pero regrese porque quise volver XD, bueno ahora subiré algo de contenido que será, mis 5 juegos favoritos, etc, son Garbismo, Geometry Dash, Battle Block Theater, Castle Crashers y Gacha Life. Ahora mismo resubiré un ITPH que hice, es el de Leantale de ITPH, Leantale se muere, sé que dije que haré una versión remasterizada pero eso a su tiempo XD, bueno disfruten el ITPH y nos vemos hasta otra mis rubis, adiós. ¿Qué estás haciendo? ¿Que no puedo dormir una siesta? ¡Estás vivo! Por desgracia I don't understand this, we're changing, we can't stand it, my heart ¡Estabela! Al fin estamos solos, tú y tú Ya que no hay nadie quiere decirte esto y... Te odio Ya que no hay nadie quiere decirte esto y... Te haceron esto Te amo En fin Te amo Me agüita FBI OPEN UP ¿Eres gay? Eh... Eh... Sí Y así fue como la ONU me llevó a presión La acción del día nunca se pasé Dos puntos V No volverá a pasar Si llegaras a ser famoso, ¿harías tu... Ride yourself? No No ¿Te gustan menores? Sí Vaya, vaga ¿Por qué ella no me ama? Porque tú solo te fijas en los sentimientos Y no en el físico, amiguito mío En este video criticaré al queridísimo recolor Así que si en este video te ofendí O algo por el estilo Pues dímelo Y nos damos unos putazos Uno contra uno sin camiseta en el parque central a las 6 am Estoy harto del Hola Te espero allí No faltes Madres Hablemos del recolor Dilo ya No Dilo ya El recolor como su palabra lo dice No lo sé Dilo ya Que traducido al español sería algo como recolorear En fin De amor Es que la fúx Tears But I'm nagging fear So No